En otro tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, le hablo de la OCDE. Publicó un informe en el que asegura que las economías de los países en desarrollo están creciendo a un ritmo más rápido que las naciones más poderosas del mundo. David del Río, tienes el reporte desde París. Adelante. Hola Lucero, muy buenas tardes desde la sede mundial de la OCDE en París, en donde hoy se ha presentado un reporte sobre las tendencias económicas mundiales de los países en desarrollo. Un reporte que confirma que desde 2010 los países menos ricos siguen creciendo a un ritmo más rápido que los más ricos. La mala noticia, Lucero, es que la desaceleración económica entre 2000 y 2012, dice el reporte, va a impedir a estos países que sus rentas per cápitas se igualen con las de los más ricos de aquí al año 2050. Y de esos países, entre esos países, está México. Aunque no lo piensa así el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, que cree que las reformas estructurales permitirán a México alcanzar ese nivel de renta en el año 2050. No es una cuestión de optimismo o de pesimismo, es una cuestión objetiva. Las reformas permiten cambiar de órbita hacia un nivel superior de crecimiento que permita esa convergencia en los años que vienen. Estamos hablando de unas reformas que tienen un impacto transgeneracional. Lucero, el reporte destaca también que otras economías del mundo importantes, aparte de los BRICS, podrían tener colectivamente un impacto significativo en la economía mundial en los próximos años. La preocupación, la inquietud, es que no se menciona a México. Pues, Lucero, hasta aquí mi reporte. Seguimos contigo. Te mando un muy cordial saludo desde París. Buenas tardes. Buenas tardes.